Oh Dios eterno, en este día conmemoramos el misterio de la Anunciación, cuando el Arcángel Gabriel descendió del cielo para proclamar la buena nueva al humilde Virgen María. En aquel momento sagrado, tu palabra se hizo carne en su seno y el Verbo se encarnó en la historia humana. María, llena de gracia, respondió con un sí, valiente y confiado, abriendo así el camino para la redención del mundo. Que su ejemplo de humildad y obediencia nos inspire a aceptar tu voluntad en nuestras vidas con la misma entrega y confianza. En esta Anunciación contemplamos el misterio de tu amor infinito, que te llevó a unirte a nosotros en nuestra humanidad frágil y mortal. Que este día nos recuerde la profundidad de tu compromiso con nosotros y nos llene de gratitud y asombro ante tu bondad insondable. Que la Anunciación nos impulse a acoger tu palabra con alegría y docilidad, como lo hizo María, para que podamos dar testimonio de tu amor en el mundo. Que podamos ser portadores de buenas nuevas, como el Arcángel Gabriel, llevando tu luz y tu verdad a todos los rincones de la tierra. En este día te pedimos, oh Señor, que nos concedas la gracia de escuchar tu voz en nuestras vidas y de responder con generosidad y amor. Que podamos seguir el ejemplo de María, la humilde sierva del Señor, y decir con todo nuestro ser, hagas en mí según tu palabra. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios.